Claro, de manera contundente, cómo rechazamos las medidas impuestas por el gobierno. Un gobierno que sólo ataca a los trabajadores y a las trabajadoras. Todas las medidas pretenden que caigan sobre nuestras espaldas. Y desde luego nosotros no estamos dispuestos a que eso sea así. Ha sido una jornada larga. Empezamos anoche y hemos conseguido que Ávila, con el resto de nuestra nación, haya parado. La huelga ha sido un éxito. Entre todos y todas, hemos conseguido lanzar un mensaje claro, de rechazo al gobierno, sólo le queda rectificar. Y si no lo hace, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir hasta que rectifiquen, hasta que la reforma... Después de esta respuesta, no les queda otro remedio. Si quieren que a partir de mañana haya diálogo, tiene que ser con una rectificación previa. Si no, no tenemos nada de qué hablar. Vamos a seguir luchando y vamos a conseguir que la reforma laboral se quede en el cajón, como hemos hecho en anteriores ocasiones.